¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Eres una bestia? ¿Por qué te pones así? ¡Cállate a su hijo! ¡Cállate! ¿Por qué? ¡Es una vieja como cualquier otra! ¡Ay, ya no, estúpido! ¡Es así! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¿Qué? ¡Ay, yo no me explico qué pasó! Gracias. Mi Chava estaba de nada, muy entusiasmado con tu boda. Pues yo sí, señor. Usted no se imagina las mañas que tienen algunas personas para alejar una buena pareja. ¿Te refieres a tu hermana Valeria? Claro. Chava reconoce que es muy bella, pero él es muy respetuoso. Y si tú no le has fallado, él no te hace algo así. Claro que a mí también. Lo único que me importa es el bienestar de Salvador. Yo lo quiero, señora. En ese caso, cuenta conmigo. A ver, ¿qué es lo que les pasa? ¿Se acuerda de que el día que mi papá se puso mal, Salvador y Valeria estuvieron hablando? ¿Cómo no? ¿Sabe de qué? No, nunca lo supe. Valeria estaba convenciendo a Salvador para que me dejara. ¿Pero cómo? ¿En qué te basas para decir semejante cosa? Pues en que Valeria estaba desesperada por conseguir dinero. ¿Y qué cree que hizo? Pues se lo sacó a Salvador. ¿A mi hijo? ¿Y por qué? Por sinvergüenza. Además, además fue mucho, mucho dinero. Mira, ¿cómo? Al mismo ya siempre se sale conmigo. ¿Pero qué le dico para convencerlo? Le hice una bola de cuentos, que si estábamos muy necesitados, que si iban a perder la casa, que si Romal de la fuente se le iba a quitar, y ya viste cómo ese buen Salvador me dio todo lo que Valeria pidió. No me digas. Por eso me enojé. En vez de que Salvador se diera cuenta de que lo hice para protegerlo, terminó conmigo. ¿Y qué sigue el país por un negocio? No, la razón no tiene importancia. Simplemente me voy. Pero no te vayas ahora, que los negocios están en su mejor momento. No te preocupes, no me voy a ir antes del bautismo. Mira, yo no sé cuál sea la razón por la que quieras irse, pero me extraña, Max. Además, cualquiera que está sea, no la vas a resolver huyendo. Vale, diría. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Mi papá reaccionaba de maravilla. Solo fue el susto. No lloro por eso. Me alegra mucho que mi papá esté mejor. Entonces, me siento sorda, vacía, sin amor. No digas eso. Estamos todos juntos y nos queremos. Y todo me sale mal. ¿Cómo puedes hablar así? Ya arreglaste lo de la casa. Sí, pero... Yo siento que mi mamá nos está ayudando desde el cielo. Dulce. Logré pagar la deuda, pero... De la peor forma. Valeria, ¿qué hiciste? ¿Cómo... ¿Cómo conseguiste que Salvador te prestara el dinero? No, no pienses mal. No hice nada malo. Entonces... Yo no sé cómo vino a pasar todo esto. No te entiendo. Es que... Si hubiera podido arreglarlo con... Bueno, si Susana nos hubiera ayudado... Dios, Valeria, dime qué pasa. Todo está mal. Todo. Dulce, no te ofendas, pero... Quiero estar sola. Mañana te cuento, ahorita no puedo. Valeria... No me gusta verte así. Tú eres la fuerte de esta casa. Yo sé que tú eres incapaz de hacer nada malo. Vete tranquila, Dulce. Nada más quiero descansar. Mañana te cuento. Como tú prefieras. ¿Qué? Mi amor... Llegaste tan tarde que no me di cuenta. ¿Y no sabes cómo lo sentí? Pero estabas tan dormida que no quise interrumpir tu sueño. Qué lindo. Después de los días tan tremendos que hemos pasado... ¿Cómo iba a serlo, eh? ¿Ya te sientes mejor? Yo mucho mejor. Porque te tengo a ti y a mi bebé. Pero Valeria está deshecha y Susana también. Sí. Para colmo terminó con Salvador. ¿Cómo que terminó? No sé qué haya pasado. Ya ves cómo es ella. ¿Y qué dice ella? Culpa, Valeria. Pero ya la conoces. Siempre busco a un culpable. Hola, Luna. Ay, Chava, hijito. Me tienes muy preocupada. ¿Por qué? Anoche estuve aquí, Susy. Te estuve esperando. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Su novia. ¿Qué? ¿Qué? No, madre. Susana ya no es mi novia. Y quiero que te quede bien claro. No voy a volver con ella. Ay, pero hijo, escúchala al menos. No podría. Es una mujer llena de mentiras. No le creería nada. Ella dice que las cosas no son como tú las viste. Que te quiere. Que te quiere mucho. Ya basta. Ay, hijo, pero por favor. Oye, ¿y tu almuerzo? No quiero nada. Pero es que nunca come. ¿No sabes por qué Susana culpa a Valeria? Solo porque Salvador le prestó a Valeria lo de la hipoteca. ¿Será solo por eso? Eso es lo que yo sé. Pero a ver, dime. ¿Por qué llegó mi marido tan tarde? Claro. ¿Qué crees que pasó anoche? ¿Qué? Estuve con Max. Ya se demostró que él nunca ha evadido un puesto siempre. Qué bueno. Fue otra trampa. ¿De veras? ¿Le dijiste del bautizo? Por supuesto. Dijo que este sábado haríamos una comida para bautizar a su hija.